La sobra de la balsa de Vicario en la costa de la punta, en Tijarafe, Isla de la Palma, con capacidad para 1,45 hectómetros cúbicos, unos 3 millones de pipas, está cumpliendo sus objetivos para ser concluidas finales del próximo año, con un presupuesto de más de 9 millones de euros. El proyecto consta de dos obras, una, la instalación del tubo que conecta la balsa de la laguna de Barlovento, con Tijarafe a lo largo de unos 14 kilómetros, con un tubo de 250 milímetros, y la segunda obra, la propia balsa de Vicario, de la que ya se ha ejecutado el 26% del presupuesto, con el que se ha realizado el vaso, con el desmonte de tierra correspondiente, en una superficie de 60 mil metros cuadrados, unos 12 campos de fútbol. La balsa de Vicario será clave como empalce de cabecera para el riego de la costa de Tijarafe, y los llanos de Alidani y Tachacorte, conectando con los empalces de Dos Pinos y Cuatro Caminos. Con el director general de Aguas del gobierno de Canarias, hemos hablado de esta obra, pero también de la realidad hídrica y agua de riego en el archipiélago canario. Siempre digo lo mismo, igual que en todas las islas, la situación en Canarias es crítica. La sequía de los últimos años, en la secuencia de los últimos cinco años, en decadencia de la precipitación en Canarias, está siendo muy acuciante. Ese es un intervalo de los mayores vividos en los últimos 15, 20 años. Está siendo especialmente crítica también en islas como La Palma, porque la infraestructura con la que contaba normalmente era de abastecimiento permanente de sus acuíferos y con una red que cumplía todos los objetivos y la demanda de la isla. Cuando pasan tantos años sin precipitaciones y no contar con infraestructuras alternativas que puedan suministrar y aportar agua al sistema, hace que la necesidad sea más imperiosa y más acuciante por la situación que se está viviendo en los últimos años. Así es, los planes hidrológicos nos han traído también esa forma de planificar abriendo el horizonte hacia distintos modelos, tanto de captación como de suministro y conducción del agua, y que llegarán a tener resultados en los próximos años. Llegarán en esos próximos tiempos de la mano también a la transformación medioambiental, a la transición ecológica de la economía, que va a pasar también por el mundo del agua y fundamentalmente por el de la energía, que va a ser el primero que vamos a notar en los próximos años y que ya estamos percibiendo en estos días. El mundo del agua va a ser un ente más en esa transición ecológica de la economía y vamos a intentar que la simbiosis agua-energía, que siempre se ha desarrollado, ahora más que nunca, estén de la mano de lo que se nos pide, con la mínima energía conseguir el máximo rendimiento de agua y con el agua también a través que nos aporte energía. Es algo que no es nuevo porque esto se hacía antiguamente y todos lo conocemos en distintos puntos del territorio donde los afluentes de agua aportaban energía. Ahora parece que es más la energía la que nos da el agua, pero tenemos que tender a esa combinación en la que tanto una como la otra nos aporten soluciones de futuro que sean respetuosas con el medioambiente y que nos ayuden a no seguir incrementando las causas del cambio climático que fundamentalmente son el consumo de energías fósiles y aporte de dióxido de carbono a la atmósfera. En abril del 19 el gobierno de Canarias hace un encargo a Traxa para rescatar la obra importante para la isla de La Palma que es la balsa de Vicario y la conducción de Barlovento hasta Vicario. Llevaba años parados y esto hacía que por el procedimiento judicial que había adquirido no pudiese tener algún tipo de solución y a través de ello se inicia todo ese procedimiento de reactivación de esta inversión. El estado abandono en el que se encontraba las obras hacía que se redimensionase todo lo que iba a ser la finalización de la obra y se pone en marcha toda la maquinaria tanto del gobierno como la empresa pública Traxa y además la asistencia del Cabildo. Es una obra, ahora mismo está siendo la obra más importante del gobierno de Canarias en inversión en agua. Son en torno a los 9,3 millones de euros entre la conducción y la construcción de la balsa y donde el aporte de agua si se llega a llenar en algún momento y esperemos que no tarde mucho en que la lluvia llegue a Canarias y nos aporte todo lo que lleva, es 1,45 hectómetros cúbicos de agua que puede almacenar en el futuro esa balsa de Vicario que como le digo son 60.000 metros cuadrados de superficie lo que ocupa que va a estar impermeabilizada con PVC y que va a ser la balsa más moderna de la comunidad autónoma, importantísima para toda la zona oeste de la isla de La Palma. Pues va, como bien lo dices, va a ser un aporte importantísimo para garantizar el agua, sobre todo en los meses donde más escasez hay que es en los meses de verano. La conducción va a ser importante en sí también aunque puede recoger agua de todo el canal de Tijarafe hasta la balsa la conexión de cuatro kilómetros y medio entre Barlovento y el canal atravesando cuatro barrancos importantes con la orografía tan pronunciada haciendo que el trabajo sea de una precisión extrema y un riesgo importante debido a las diferencias de altitudes que hay pues hace que sea pues casi una referencia de obra hidráulica para la isla de La Palma como otras muchas con las que ya cuenta pero ese aporte va a ser importante y después si conseguimos que lo que ya recoja la propia balsa más lo que aporte Barlovento pues será una gran solución o un aporte más para toda la agricultura del oeste de La Palma. La tubería de conexión de los cuatro kilómetros y medio faltan escasamente 800 o 900 metros para poder conectarla. Esto está previsto que termine este mes de junio de 2020 a finales de junio, principios de julio más tardar y la parte de la balsa ya está terminando la fase de movimiento de tierra donde se ha movido casi 62.000 metros cúbicos de tierra una balsa que se ha construido por la parte del interior hacia la isla a través de excavaciones y voladuras casi 102 voladuras en seis meses para poder llegar a finalizar el hueco que lleva la balsa y justo al otro lado la parte que da en el mar lleva un dique de 30 metros de altura con 130 metros de ancho que se ha aprovechado toda la parte que se ha extraído de la tierra para volcarlo hacia ese lado. Está terminándose la fase de ese movimiento de tierras para después empezar toda la parte del asentamiento de lo que va a ser la impermeabilización toda la cobertura que lleva la balsa la impermeabilización y la parte de drenaje de la balsa que también hemos encontrado una escolla en la parte importante de la recepción de la obra en cuanto al drenaje que nos ha mermado bastante se ha tenido que vaciar casi por completo uno de los laterales de la balsa para cambiar un tubo de drenaje pero que ya se ha... eso ha sido otro de los motivos del retraso de la obra nosotros lo que vamos a volcarnos a que esa obra se termine porque sabemos por lo que han pasado tanto la administración autonómica como insular y sobre todo la necesidad que tienen los agricultores de la isla de La Palma para que esa infraestructura esté terminada y aporte ese volumen de agua que estamos hablando nuestra previsión es que antes del final del 21 esté terminada eso es lo que estamos volcados lo que queremos hacerlo bien que no se pare, que finalice y hablar de un plazo determinado con la dimensión de obra que tenemos dado el antecedente que ha tenido sería aventurarse demasiado en poner una fecha concreta por eso la previsión puede ser final del 21 que las cosas van bien igual podrían ser antes pero no nos vamos a aventurar a que sea a dar una fecha antes de lo que he dicho incluso dejando abierto que lo importante, como ya les digo es la finalización de la obra y que esté bien hecha y en eso nos vamos a volcar desde el gobierno de Canarias para que sea así Con esta importante obra ustedes se preguntarán lo mismo que yo ¿y de dónde sacas el agua para ponerle dentro? con el cambio climático que tenemos pues ahí debe estar trabajando el Consejo Insular de Aguas pensar menos en pozos y galerías y más en desaladoras y aún más con la apuesta por las energías limpias y de sostenibilidad que está haciendo la Unión Europea y el gobierno de Canarias creo que no hay otro camino